Debe de imponerse una línea que nos ayude a superar 200 años de atraso jurídico. Los abogados litigantes advierten que la falta de normativas avanzadas solo favorecen al crimen organizado. Por eso, apelan a que el liderazgo responsable del Congreso Nacional se imponga en la aprobación del Código Penal y sus severas sanciones. No menos cierto que estamos trabajando con un código de 200 y tantos años. O sea, que la delincuencia ha crecido 200 años y la legislatura tiene 200 años de atraso. Entonces hay que dar un primer paso. Para el abogado penalista Tomás Castro, el problema no está en el Código Penal y sus modificaciones. Ningún abogado puede tener la certidumbre de, cogiendo un procedimiento específico, cuál va a ser el resultado. Porque depende mucho de la capacidad de la gente que debe administrar la justicia dominicana. Aquí lo que más hay es locos, con confusiones de jueces y fiscales que no saben en lo absoluto lo que tienen que hacer. Duda, además, que en el Congreso exista capacidad para instrumentar un código acorde a la demanda de las nuevas modalidades del crimen organizado. Pero ellos siguen bloqueando porque la mayoría de esos legisladores y los que son supuestamente abogados en su vida se han puesto una toga. Ellos no saben en la aplicación de ese código las deficiencias que puede o no haber, porque no han ejercido nunca, no son abogados. Sin embargo, estos abogados penalistas consideran que sin voluntad política no habrá código penal. Nelson Mateo, RNN ¡Gracias por ver el video!